Yo quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva, por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerla rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. ¿Se cortó? Sí, son las dos cosas, el tipo de contenido que eligió y el tono. Sí, el tono, el tono, el tono muy moderado. Como vida, como afectado. Estaba afectada, pero me parece que lo tenía claro lo que quería decir, fundamentalmente el tema de destacar, esto que ya se sabía, pero lo hizo hincapié en que fueron los militantes los que detuvieron a Zabag Montiel y no la policía, para hablar de que ella espera que, retomando el concepto de las madres, de la Virgen del Prese de Mayo, haya justicia y no venganza, digamos. Y que justamente, hablando de la institucionalidad del pacto democrático, esa acción de los militantes de no agredirlo, de no pegarle, de no lincharlo a Zabag Montiel, revela una especie de compromiso democrático. Y ahí planteó el tema del discurso del odio. Pero claro, no se hizo propio diciendo, yo... Yo colaboré con eso. No, no, yo pido analizar esto, sino que lo cita a Jorge Baigló, lo dice que Francisco la llamó en las horas posteriores, el viernes a la mañana, tuvieron una larga charla, y él le dijo, siempre estos hechos están precedidos de palabras de odio, le dijo Cristina que le dijo Francisco, ¿no? Y después me parece que fue a la médula del discurso, que es que dice, con esto se rompió el pacto social, se rompió el acuerdo democrático de 1983. ¿Te parece que lo escuchemos? Para mí lo más grave fue... haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida. Recuperar la vida. La vida y la racionalidad. De que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales, en lo que fue la democracia a partir del 83, erradicando esa violencia. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más. Fue una ruptura. Una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente.